Hoy vamos a preparar helado frito. Los ingredientes son 60 gramos de galletas maría o galletas de vainilla, 80 gramos de cereal, 40 gramos de pan rallado, 4 cucharadas de harina, 2 cucharadas de maicena, 1 huevo, 2 cucharadas de leche, 1 cucharada de azúcar, aceite para freír, 1 cucharada de harina del hogar, 2 cucharadas de aceite, 2 cucharada de aluminio, 4 cucharadas deoluta almandadena. Y por supuesto, helados. Vamos a comenzar quitándole todos los gordes a las rebanadas de pan y redondeamos un poco vamos a hacer lo mismo con todas las rebanadas y vamos a reservar hasta el momento de usar por otro lado vamos a hacer porciones de helado y las vamos a congelar durante dos horas aproximadamente para hacer la cubierta vamos a mezclar 80 gramos de cereal semi triturado con 60 gramos de galletas maría y 40 gramos de pan rallado para la masa que va a cubrir nuestro helado vamos a comenzar mezclando un huevo con 4 cucharadas de harina una cucharada de azúcar 2 cucharadas de maicena también conocida como pécula o almidón de maíz y por último la leche poco a poco y cuando el helado ya esté bien congelado lo vamos a sacar y lo vamos a cubrir con dos rebanadas de pan presionamos bien con la mano y nos aseguramos de que esté bien cubierto para evitar que se salga el helado le vamos a colocar papel de aluminio a cada porción y lo vamos a congelar de dos a cuatro horas aproximadamente pasado ese tiempo las vamos a sacar del congelador y le vamos a quitar el papel de aluminio y vamos a pasar cada porción por nuestras dos mezclas anteriores esta última hará que nuestro helado quede más crocante mientras colocamos el aceite a calentar vamos a guardar todas nuestras porciones en el congelador cuando el aceite esté bien caliente vamos a freír cada porción por un tiempo de 40 a 60 segundos recuerda no pasarte de tiempo para que el helado no se derrita una vez listo lo debes consumir al momento puedes acompañarlo con lo que tú quieras recuerda que si no quieres consumir todas las porciones de helado las puedes guardar en el congelador ya con su cubierta antes de freír y así tendrás helado en el congelador listo para freír cuando tú quieras si quieres sorprender a tus amigos no dudes en hacer esta receta es muy original y está riquísimo y esto ha sido todo por hoy gracias por ver este vídeo dale like a nuestra página de facebook y no olvides suscribirte y y y y y y y y